¡Suscríbete al canal! Perfectamente vinculadas a la economía, usted si nos puede aclarar o por lo menos brindar alguna información. Lo primero que le genera esta filtración del mundo financiero, de la utilización de paraísos fiscales por parte de grandes personalidades. Es un tema que hace un tiempo que viene tratando de ser atacado, sobre todo por los países del primer mundo, con una intención fiscalista, que es un poco lo que uno descubre cuando empiezan a salir estos datos, se encuentran que están en este tipo de maniobras para evadir impuestos, desde Chacichana, Almodóvar, Messi. Y es realmente una especie de agujero negro que queda en el sistema, en el que la gente que tiene mucho dinero intenta eludir, evadir, o pagar algún impuesto menos. es un tema complejo, porque seguramente detrás de esto tampoco es inocente que salga esta información a la luz pública, haber algún tema de competencia entre estudios, alguien filtró esta información, ¿verdad? Pero realmente lo que pone en evidencia es que hay mucha información económica y financiera en el que el mundo todavía tiene esta especie de agujeros negros que escapan a la luz pública. Claro. Contémosle a la gente, ¿qué es una empresa offshore? Cuando se habla así tan frecuentemente de empresas offshore, ¿cómo funciona? Es una empresa que opera, es una forma jurídica de una empresa que opera fuera del país, o sea que no puede tener transacciones dentro del país, que las tiene hacia afuera, en general cuando en estos casos que están saliendo a luz vinculadas a servicios financieros. Y el beneficio de tener una empresa de estas características es evadir impuestos. No evadir, porque son legales, pero perfectamente se puede operar desde una empresa offshore en forma legal. Lo que está detrás de esto, sin embargo, es la presunción, o es lo que destacan las noticias, de que se puedan estar usando para fines que no son, digamos, los legalmente pensados para este tipo de forma jurídica. Claro, pero eventualmente puede pasar, por ejemplo, que yo tenga una empresa en Uruguay o que funcione en Uruguay y tenga la sede en Panamá. Sí, eso es lo que... Y lo más complejo cuando se dan estas triangulaciones de que son empresas uruguayas offshore en Panamá, pero que tienen vínculos con otra empresa en Islas Caimán. Y esa especie de juego de muñecas rusas lleva a que sea muy difícil rastrear el final de la operación o de dónde viene una operación que pasó por varios vericuetos, justamente tratando de eludir regulaciones o impuestos. Claro. Y habrá que esperar algún cimbronazo a nivel internacional eventualmente... Usted lo mencionaba, ya se venía hablando. Bueno, a nuestro país le tocó ser foco de atención en el mundo, en algún foro de la OCDE por este asunto. Pero habría que esperar algún cimbronazo a nivel internacional para regular el mercado financiero y que esta especie de agujeros negros que usted definía ya no puedan funcionar de esta manera. Yo no creo que tenga grandes consecuencias económicas. Es más bien el impacto del escándalo y el saber que algunas personalidades de la farándula están en este tipo de operaciones, que ya se saben que existen, lo que sí puede servir para que quienes han estado impulsando mayores regulaciones y la eliminación de algún tipo de mecanismo financiero, o algunos países que todavía siguen estando dentro de la lista negra de la OCDE, sobre ellos se va a ejercer mayor presión para que sí tengan tratados de intercambio de información u otro tipo de mecanismos para que, sobre todo los países del primer mundo, que son a los que más le interesa, puedan acceder a esta información. Claro. Lo único que a uno le termina de sorprender es como Messi, por ejemplo, tiene una empresa que está en Uruguay vinculada con Belice. Es una ingeniería financiera que a uno se le escapa que pueda llegar a existir. ¿Qué vínculo puede llegar a tener Messi con nuestro país o con las instituciones financieras? Vaya uno a saber con qué empresa del Uruguay. Claro. Y de repente también a uno le llama la atención que una persona que gana tantos millones de dólares se meta en problemas para aludir impuestos. Pero habrá que ver. Seguramente, como también pasa en estos casos, hay gente que el nombre está saltando que no tiene ningún tipo de actividad ilegal y otra que sí. Eso es un tema de la justicia de cada país. Bien. Nos venimos al Uruguay. Se conoció a finales de la semana pasada que nuestro país aumentó el PBI en 1%. La actividad económica del Uruguay en 2015 aumentó 1%. Claro. Bastante menos de lo que el gobierno pensaba que iba a crecer. ¿Es una mala noticia visto desde esa perspectiva? Desde la perspectiva del pronóstico del gobierno, sí. Era una cifra que ya se veía venir. La mayoría de los analistas privados venían manejando hace un buen tiempo que el crecimiento de la economía iba a estar cercano al 1% en 2015. De hecho, seguramente mucha gente recordará que durante la discusión del presupuesto el año pasado se señaló este punto de que el presupuesto tenía supuestos de crecimiento demasiado optimistas. Y esto no es porque uno sea pesimista, sino porque el gobierno tiene la obligación de ser sanamente conservador en estas estimaciones porque a partir de las estimaciones de crecimiento se hacen las estimaciones de ingresos que va a tener el Estado y a partir de allí las posibilidades de gasto. Y eso se vincula al déficit fiscal, al endeudamiento y a otras variables económicas fiscales que hoy plantean un panorama complejo para el país. Claro. Uno puede decir, preveía crecer 2,5%, termina creciendo 1% y los ingresos obviamente acompañan ese crecimiento más menguado. ¿Y entonces impacta sobre el déficit fiscal? Sí. A ver, primero hay un efecto más sobre la economía real que podremos llamar, que este menor crecimiento impacta en el mercado de trabajo, va a impactar en el salario, en los ingresos de los uruguayos. Y eso ya de por sí es una mala noticia, porque este crecimiento de 1% es casi un estancamiento. Por la forma como se calcula la variación anual de 2015, el famoso efecto arrastre que se habla del año pasado, la economía está casi en un estancamiento. Y eso va a tener efectos reales sobre la economía. Ya se ve en la demanda, en la inversión. Después está el tema de cómo impactan las finanzas públicas. Y sin dudas va a ser negativo, porque al crecer menos se recauda menos y eso va a deparar un mayor déficit fiscal previsto. Y ya estamos en un nivel de déficit fiscal bastante alto. Y por lo tanto, eso va a llevar a que ese déficit fiscal tenga que ir a mayor inflación o a mayor endeudamiento. Y eso va a generar problemas sobre una macroeconomía que ya viene compleja, porque estamos enfrentando varios problemas a la vez desde una situación que no es la ideal, ¿verdad? La inflación aumenta, el déficit aumenta, el endeudamiento aumenta, tenemos problemas de competitividad y tenemos problemas de inserción internacional. ¿Es esperable, por ejemplo, que el déficit fiscal llegue al 4%? Es posible, porque estamos cerca, estamos en 3,7, 3,8 y puede llegar a 4 si el gobierno no toma medidas. Lo que plantea esta situación es que el gobierno tiene que revisar sus pronósticos para este año y tiene que revisar su plan de aumento del gasto público. En particular, yo creo que este año no debería aumentarse el gasto cuando llegue la rendición de cuentas, eso me parece que es central, es una discusión más política que económica, pero el Parlamento yo creo que tiene que tener la responsabilidad de volver al viejo, la vieja proyecto de ley de rendición de cuentas de artículo único que no aumente el gasto. Y más preocupante todavía, o más importante aún, es qué va a pasar el año que viene cuando se abre la discusión presupuestal. Porque, como recordarás, cuando se votó el presupuesto el año pasado, se determinaron aumentos de gastos por dos años y se dijo que se iba a ver qué pasaba luego. Ahora, a partir de esta situación, hay que ser muy cauteloso y yo creo que es un tema muy importante a observar. No hay que tomar medidas drásticas ahora, pero sí pensar que se acabó el periodo de bonanza, este periodo excepcional de crecimiento que vivió la economía uruguaya llegó a su fin. Hay que tomar conciencia de eso porque si no se toma conciencia, vamos a tener dificultades fiscales que terminan siendo más contraproducentes para el país que hacer de cuenta que no está pasando nada. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si sigue aumentando el gasto, seguimos incrementando el déficit fiscal y eventualmente siguen deteriorando las cuentas públicas? ¿Qué es lo que puede pasar? Y eso genera incertidumbre económica, genera pérdida de credibilidad en la política macroeconómica y en el país. El presidente Vázquez, en su mensaje el primero de marzo, planteó como un objetivo central del gobierno no perder el grado inversor, por ejemplo. Si aumenta el déficit fiscal, eso lleva a que aumente el endeudamiento y aumente la inflación, eso puede llevar a que empiece a bajar la nota que ponen las empresas calificadoras de riesgo. Y ese es un problema porque lleva a que vayan a llegar menos inversiones al país, menos uruguayos también inviertan al ver una situación macroeconómica más complicada, y además, al mismo tiempo que va a haber que emitir más deuda, va a ser más cara, porque al ser más riesgoso la compra de deuda pública para los agentes privados, la tasa de inversión que requieren es mayor. O sea, hay que evitar llegar a eso. Y para evitar llegar a eso, en una situación macroeconómica que no es sencilla, que no es sencilla porque la política económica fue bastante mala durante estos últimos 10 años, se manejó muy mal el tema fiscal, especialmente el tema fiscal durante estos últimos 10 años, y eso lo estamos notando hoy, que empieza a bajar la marea y se empiezan a ver las piedras. ¿Es esperable que esta situación de estancamiento de la economía se mantenga? Es decir, ¿por qué se da que el Uruguay crecía a tasas excepcionales para lo que es el país hace algunos años y ahora empieza a estancarse? La mayor parte de los factores que explican el crecimiento del Uruguay en los últimos años, así como los que explican que ahora está entrando en estancamiento, son factores internacionales. No se puede ser maniqueo en adjudicarle a veces a lo internacional o a lo nacional todo lo bueno o todo lo malo. Básicamente, el desempeño de la economía uruguaya de estos últimos años, tanto cuando nos fue bien como cuando nos empieza a ir peor, son factores internacionales. Ahora, ¿qué es lo que cambió? Los precios de los commodities y de muchos productos de exportación de Uruguay, la situación crediticia, si bien Estados Unidos no ha venido aumentando la tasa de interés como se presagiaba, eso empieza a ser un problema cuando se empieza a fortalecer el dólar. Uruguay ha quedado en falsa escuadra con Brasil, por ejemplo, respecto al tipo de cambio y eso genera problemas de competitividad. China ya no crece de la forma que crecía, eso impacta en los precios de algunos productos y también en la demanda de algunos productos que exporta Uruguay. Entonces, Brasil ha entrado en recesión, una recesión fuerte con una incertidumbre política extraordinaria. No sabemos qué va a pasar con Dilma, con Lula, si corre el impeachment o no. Argentina también es un... Hoy por hoy, si bien el gobierno de Macri viene tomando medidas acertadas para reinsertar a Argentina en la economía internacional y para poner un poco de cordura luego del desquicio de política económica del kirchnerismo, todavía hay incertidumbre de qué va a pasar y para Argentina probablemente este año no sea un buen año económico. Entonces, se suman varios factores internacionales y el viento que soplaba fuerte en estos últimos años empieza a soplar menos y por lo tanto el país va a crecer menos. ¿Y no se puede hacer nada? ¿No hay nada que se pueda hacer desde el Uruguay para impulsar el crecimiento? Se puede, sí. Y justamente una de las cosas que uno lamenta hoy que pasó la bonanza es no haber hecho las cosas que se pudieran haber hecho cuando el país crecía. Hay cosas que son de manual, de economía. El crecimiento depende básicamente de la inversión en capital físico y capital humano. La inversión en capital humano se hizo, se invirtió más en educación, pero los resultados son muy malos. Los resultados en las pruebas PISA o en las pruebas del codiceno, en cualquier parámetro que uno utilice para evaluarlo, da que estamos peor mientras el resto del mundo mejora. Eso es una tragedia nacional lo que pasa con la educación. Y no hay perspectivas de que mejore porque el propio gobierno le ha dado el gobierno de la educación a los sindicatos, que son los que bloquean todos los cambios. Entonces, ahí es muy difícil que haya algún tipo de mejora. Y lo otro es la inversión en infraestructura, que el Uruguay se ha quedado también. Ha habido, a pesar de que el gasto aumentó mucho, aumentó mal, se gastó mal en no haber invertido más en infraestructura. Y la apuesta que hubo de la participación público-privada hasta el momento no ha funcionado. Entonces, hay un cuello de botella importante en esos dos factores en los que se podía haber hecho algo perfectamente en estos años. Claro, pero por ejemplo, ahí se conoce y se menciona, aparece en el país, por ejemplo, el Ministro de Transporte diciendo que en 2016 van a ser las licitaciones de las PPP y que seguramente comiencen las obras. ¿Esto, eventualmente, podría llegar a dar un impulso a la economía del país? Si funciona, sí. El problema es que hace 5 años que están diciendo que el año que viene salen las PPP y nunca terminan de concretarse. Yo creo que ahí hay problemas con la ley de participación público-privada, hay problemas de que el Estado no ha presentado ofertas a los privados, no ha habido buena receptividad del Estado por parte de iniciativas privadas también, esto ha sucedido. Entonces, es una buena herramienta la PPP para dinamizar la economía en este momento, sin dudas. Pero tiene que empezar a funcionar en serio y, como en tantos temas, no vamos en anuncios, pero nunca se concreta. Usted mencionaba que el contexto regional es difícil, que tampoco es que tenemos demasiado margen de maniobra en cuanto a las cuentas de nuestro país. ¿Qué es lo que hay que esperar entonces para 2016? Hay que esperar un escenario de estancamiento con inflación. En estos días se han vuelto a hablar como en la década del 70 de la estanflación. Ese es el escenario previsible para este año. Una economía estancada, un crecimiento cercano a cero para 2016, más allá de las décimas de puntos para arriba o para abajo, un crecimiento, una economía estancada, una inflación que va a seguir alrededor del 10%, probablemente por encima del 10% en los próximos meses, y la necesidad de que, vos señalabas bien, no hay que tomar con fatalismo todo lo que viene de afuera o resignarse a que la economía uruguaya simplemente reaccione a lo que viene de afuera. Pero para eso hay que tener políticas autónomas que no ha habido para generar crecimiento. Nuestro barco se movía hacia adelante cuando soplaba el viento, pero el problema es que durante este periodo de bonanza no construimos un motor para el barco, ni siquiera unos remos. Y eso es lo que se empieza a notar. Tarde y mal, pero este es el momento de reaccionar en algunas áreas. Por señalar alguna, en la inserción internacional. Es momento de dejar de esperar que, por gracia divina, mejore la situación del Mercosur y que Uruguay tenga una política activa de búsqueda de tratados y de oportunidades para captar inversiones y para colocar producción nacional en el exterior. Hace mucho que Uruguay no firma un solo tratado relevante. Es momento de que eso se retome con fuerza y con urgencia. Bien, ya sobre el final, la última. En cuanto al mercado laboral, que a mucha gente obviamente le preocupa, las perspectivas son negativas también. ¿Por qué se da esto de que, aunque la economía aumente un 1% o se mantenga estancada, pongamos el escenario que se mantenga estancada, se afecta igual el mercado laboral? Porque empieza a haber una, sobre todo si uno ve algunas encuestas, se empiezan a deteriorar las expectativas y eso hace que algunos empresarios empiecen a invertir menos o que tengan a ser más precavidos con la producción y de repente empiecen a producir menos para ser cautelosos o ante la perspectiva de tomar más personal o no, prefieran no hacerlo y esperar a ver cómo evoluciona la situación. Entonces, hoy tenemos una tasa de desempleo cercana al 8% que ya viene aumentando. Incluso en estos últimos años hay algunos sectores muy intensivos en manos de obra en los que se ha visto que ha disminuido la demanda de trabajo, por decir un caso muy claro, la construcción. Pero también se empieza a sentir en el sector servicios y estamos hablando de dos sectores que son muy importantes para la mano de obra en el país. Más allá del producto, son todavía más importantes en la contratación de trabajadores. Y estos sectores, cuando estos sectores se resienten, se resiente la mano de obra y es lo que estamos viendo y es probable que sin, de nuevo, sin que se produzcan grandes cataclismos, porque lo que estamos esperando es un escenario de estancamiento, pero no de crisis. Y alguien puede pensar lo que decís vos, ¿no? Que, bueno, no hay crisis en la economía. Si se mantiene igual, ¿por qué se genera desempleo? Pero ese desempleo se genera básicamente por las expectativas y porque hay sectores que sí se ven afectados y que son los que más contratan personal. Y, por lo tanto, es probable que hagamos a lo largo del año un aumento leve, pero sostenido de la tasa de desempleo. Hernán Bonilla, agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuendía. Un gusto. La pausa y seguimos con más noticias. Gracias. 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 Gracias.